Los competidores generales, ¿bien? Ahora vamos a aprender, nos lo ven. Gracias. Ahora simplemente, perfectamos el desarrollo de la carrera, una parida muy, muy, muy fuerte, con un repecho inicial, ¿cuántos dice que se rompa la carrera? Bueno, pues, en principio, fuimos un grupo de diez, o así, y ya terminando el puerto, me fui el primero a aprender y ya me trapeé un poco, ya, pues, chupiendo la mesa. Bueno, y ¿qué estamos? Todo el público preguntando, ¿el repecho del río Gómez? Pues, la verdad es que lo esperamos, porque otro año ha sido más largo, pero ha sido bastante duro. Hablamos un repecho de quince quinientos metros al veinticuatro por ciento. Simplemente, la última pregunta. ¿Objetivos para el poste de temporada que nos queda? Bueno, eh, participar en este campo, nos vamos a traducir en el bastón, que se tendrá un... de aquí, de atrás, de las ganas, y... de los 100. Bueno, con esto terminamos, este fuera de aplauso para el campeón de esta cuarta edición de la media, en la cuarta edición, Horacio Romero Sánchez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!